Hola, muy buenos días. El tema que hoy queremos destacar en el noticiero es que la OMS reporta una bajada global de los contagios de COVID-19 en el mundo. La cifra de nuevos casos de coronavirus continúa con su tendencia a la baja en esta última semana, con un total de 3,6 millones de contagios reportados en todo el mundo, desde los 4 millones de la semana anterior, dijo la Organización Mundial de la Salud. El descenso de la semana pasada fue el primero relevante en más de dos meses, con menos infecciones por COVID-19 en casi todas las regiones del mundo. En su última actualización sobre la pandemia, publicada el día de ayer, la OMS dijo que hubo importantes descensos en dos regiones, Oriente Medio con un 22% menos y el suroeste asiático con un 16% menos. La Agencia de Salud de Naciones Unidas apuntó que en este periodo hubo menos de 60.000 decesos, un 7% menos que en la semana previa. Aunque en el suroeste asiático las muertes por coronavirus bajaron un 30%, la región del Pacífico Occidental registró un incremento del 7%, agregó. La mayoría de los casos del COVID-19 se dan hoy en día en Estados Unidos, India, Gran Bretaña, Turquía y Filipinas, añadió la OMS. Según este organismo, la variante Delta, que se propaga más rápidamente en el mundo, se ha detectado ya en 185 naciones y está presente en todas las partes del mundo. La variante Delta, por ejemplo, en nuestro país ya es la predominante y corresponde al 54,6% de las muestras analizadas por el Instituto Nacional de Salud. Por su parte, la variante Gamma con un 21% y la Lamba con un 19% de las muestras analizadas en nuestro país. La agencia revisó además su listado de variantes de interés, aquellas que cree que tienen potencial para provocar grandes brotes y monitorea sobre todo las variantes Lamba y Mu, ambas, dicho sea de paso, surgidas en Latinoamérica, aunque hasta el momento están controladas y no han causado grandes contagios generalizadas.